pero es que la culeba malo yo creo que chucha es que guay ese no está bien, este juego culeba yo ya lo tengo empezado pero lo voy a seguir porque tampoco lo tengo muy avanzado me quedé atrapado porque ya no me acuerdo que tengo que hacer creo que de hecho perdí el progreso en una parte y que vas a hacerlo de nuevo pero tengo que... porque es como un checkpoint porque en estos juegos siempre hay unos atajos y yo creo que perdí ese atajo porque se re mal el juego y se perdió creo, porque ni siquiera he logrado ver porque hay un enemigo muy fuerte que de hecho me... uuh hijo la perra que no me deja pasar y no sé cómo matarlo porque es muy fuerte y yo todavía soy muy débil estoy rojo en estos juegos necesito humanidad ¿para qué? porque si no tengo humanidad me converto en un hueco y al ser hueco pierdo algunas características que no conozco no sé la verdad que pierdo pero no quiero perder no quiero perder nada la verdad muerto ya que hay una hueá... una parte difícil porque hay una... hay unas ratas que siempre me cagan entero ya puta listo me van a envenenar ya mira me envenenó pero no entero así que puedo peleárselo a esta es una rata culiana ¡pum! calla todo lo que me hace esto ya no estoy envenenado ahora subo y acá arriba si sigo subiendo hay un caballero que ese me hace cagar porque no sé pelearle antes aquí cuando la primera vez que entré en esta área allá al frente había como un jabalí con armadura que yo pensé que iba a volver a aparecer pero no apareció nada ahhh 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 siempre está la paja de morir por cualquier hueá porque hay que pensar un poco antes de actuar en este juego igual que en la vida pero yo no pienso y me tiro y me tiro nomas po igual que en la vida bueno me voy a subir una guapa jera aún hay que subir lo peor es que quiero correr pero no puedo porque tengo que estar mirando para allá y digo mira ¿ven esa cola? allá arriba hay un dragón Y es por eso que no puedo pasar por arriba del puente Porque el dragón me quema Puta Si muero luego de haber muerto Luego de morir Tengo que ir a buscar mis cosas Que son como la plata Y la humanidad Y si muero Antes de ir a buscar esas cosas Las pierdo Listo 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 Lleva buen arro Me alcanzo a pegar Pero lo pegué Y lo maté Me va a cambiar el arma Si pego más rápido Porque tengo Ah no De hecho pego más lento Porque no tengo la fuerza necesaria Para equipar esta hueá Mira Cacha Lentísimo Lentísimo Viver Oh Ya listo No, no sirve Creo que Si Ahí si Lo hice cagar Voy a ver si le puedo pelear a este Voy a agarrar mis cosas primero A ver que venga el otro A ver que venga el otro Jaja Le una Y este A ver si puedo Uh Ataca po one De No, no Salió A ver si No Ya no importa Voy a pelear así nomás Siguarlo Uh No Puta Mátalo Listo Me curo Y continúo Esto bueno Me disparan Puta Puta Ya Oh Me hice daño También no había cachazo Que hueá Quien me pivó Cuero perro Que me pega Por la espalda A casa Bot Ya Por aquí tengo que tener cuidado Creo que hay otro one No Ya Voy a seguir nomás Normal Ese me viene a atacar Así que Ya Que venga Uh Listo Le di Murió Ah no A ver si puedo Buena Le hice un ataque Un critic Ya hueá Justo cuando ataca Lo tengo que parar Y apretar el R1 De eso le hago como Una llave Un fatal Mira Este no me viene a atacar Porque aquí A la izquierda Hay otro Ya Me salió mal Uh Ya Ya Ven pa'ca Listo De una Y va A casa Ahora 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 meto Una poción Y peleo Con el siguiente Ahí al fondo No sé si se verá bien Ahí está Es como un Mini jefe Ese güey Porque no me deja Hacer nada Ya ven pa'ca Oh me salió mal Acá Acá Zapete No 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 Listo A ver que tiene Fragmentos de titanita No sé que es eso Habré matado Porque al entrar Hay un güey Aquí arriba Que me dispara Y me hace una hueá rara Ya no sé que hacer aquí Eh Puta Ya me arriesgo nomás Chau No sé que mejor no No sé que mejor sí Chau Ahí quedó el culión Ya Bueno Este es el atajo Que aprieto Que me lleva Como del primer De la primera fogata Que es como el primer checkpoint A este lugar Ya A ver El santuario del enlace De fuego Porque este Es el El primer checkpoint Del El primer checkpoint Grande del juego Y creo que me quedé atrapado Ah no Oh Ya Esto es un NPC Que no me ofrece nada No la verdad Así que voy a hacer No Bueno Voy a hacerlo Y esta ahora Recupero toda mi vida Y todos los frascos De pociones Subir de nivel A ver que No puedo subir de nivel No tengo necesario Caja sin fondo No sé Juramento No sé No Juramento Avivar Y eliminar hueco Todo se hacen con humanidad Y ahora mismo No tengo humanidad Ya Ahora lo que voy a hacer Es ir al cementerio Donde hay muchos esqueletos Y hasta el momento No he podido matarlos A todos No sé por qué A ver A ver A ver A ver Que los voy a pelear con este No No con este No No con este Porque aquí Los voy a matar A todos Aquí A ver más adelante hay un esqueleto mucho más grande que éste y ese sí que es pesado y que mal puesto ya no pasa nada a casa bot, dale aquí hay más buena, me salió crítico y ahora queda el otro creo que no se murió, ah me reculeo que no muere listo ven para acá, a ver si me ataca para hacerle el no, no me salió chao buena, y ahora uno más, a casa aquí abajo creo que también hay sí, también hay pero creo que son tres, así que no voy a ir acá hay uno pesado, aquí hay un gigante a este todo lo tengo que botarlo aprender a hacerle crítico mira, ahí ahí oh, me salió mal listo puta, me salió mal no me salió como era y ahora listo, ese y ahora tengo que seguir haciendo lo mismo listo ah, me salió mal no me puedo matar nada, fallé que venía, que venía no perfecto puta puta puta, fallé de nuevo buena nada solo me dio 500 y ahora lo peor es que va aquí adelante hay puro esqueleto chicos y más adelante hay uno grande y te pegan todo a la vez oh, cagón no está pillando mal oh, me me voy a quedar sin cagón voy a volver al principio porque tengo hemorragia y me pongo mal a ver dele oh, no 1B1 sin camiseta con chingores listo a casa ah, todavía no 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 pues no hay bueno finalmente no, me viro de acá voy a morir creo que más adelante no hay nada realmente bueno le voy a pegar a este pájaro este pájaro me trajo para acá pero no sé qué pasa si le si, a ver oh, me sale mal hacia acá a ver ahí 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 puta, me cae mal ni siquiera es hostil pero no sé qué pasa si lo mato no sé qué pasa si lo mato Hay que decir nada para tirarles, así que me voy nomás. Y estoy a cero de vida, así que me voy a curar. Espera que no es. Ya. Muy bien, ahora voy a subir. Y voy a bajar porque de hecho hay una parte donde me puedo tirar del ascensor. Y eso es algo secreto. Que me di cuenta cuando iba bajando. ¿Dónde era ese acá? Ya. Ya, así que... Por arriba. Esa, ahí, esta parte. Va a estar ahogando aquí. Uh, está ahí todavía. No, no, no. Baja, baja, baja. El culio me está esperando. Es que lo perro. Mira, ver dónde es. Aquí. Listo. Vamos a ir más para allá. ¿Se puede subir esa escala? A ver. ¿Cómo llegó ahí? Creo que no puedo. Ah, no. Creo que yo ya vine por acá porque de aquí voy para un cofre que abro. Así que no. Creo que no es tan... No es tan guau. Me ha caído, chico. A ver. Oh. Creo que por aquí no puedo pasar. Me he quedado trapado. Puta, que baja. Ahora tengo que ir al cementerio. No, no. A ver. A ver, baja. No puedo pelearle esto. Chau. Ya, voy a subir nomás y le voy a pelear al caballero. ¿Qué va? Me siguieron. Chupa pico. Vamos a estar otro parque. Chau, compañero. Me gato. Morí. Bueno, no voy a recuperar la cueva y voy a subir nomás. Ya. Voy a recuperar lo que es mío y me piro. Ya la perdí, así que creo que me la quitaron los esqueletos. Pero la puedo recuperar si mato al caballero ese. En verdad me pierdo el cubón porque es muy grande. Y pega entero fuerte. Y ya es para arriba. No está el morícone ahí. Ya no está. Chupa. Que no hay manera de apretar esa guay salirme porque... Si muero arriba me voy a quedar abajo y no voy a tener como subir, po. Lo ha dejado. Ya de nuevo barriga. Que va. Y ahora... Y ahora... Puta. La hueá. Que va. Que va. Que va. Que va. Que va. ¡Adiós! ¡No! ¡Al río no! ¡Si hombre! ¡Al río no! ¡Que llueva! Ah no estoy Ah al mismo lugar Nadie me río ¡Patrón de a fundo! ¡Y estos son los Carmona! ¡Esta es mi Robsal! No importa Ya ven No creo que No sé, voy a subir nomás porque No está de segundo mirándome así que ¡Oh! De repente se me olvidó como se había peleado ¡Vamos a empezar a emalarlo! ¡Vamos a empezar a emalarlo! ¡Qué guay lo pesqué por la espalda aún! ¡Cachaste no! Y ahora ¡Para casa! ¡Easy! Ahora supongo yo que aquí está el guán que me dispara ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ya me vio! Ah, pero tiene esto Bueno, es feo Son calientes, hermano Son débiles Pero me pueden matar si son muchos Ay, no Uh, está de la perra Ah, ya, pero se fue Voy a tomarme un 1 más 1 No, no Uhhh, me siento que me voy a ver Uhhh, me siento que me voy a ver ¿Qué es lo que me voy a ver? Voy a ver el culito Oh, me siento que me voy a ver No, 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 no Son calientes Puta apareció acá abajo El agua se fue para arriba ¿Cómo vuelvo? ¿Qué pasa, culio? A ver Puta, Google, culiada, ¿por qué busca hueá sin que yo le diga nada? ¿Para dónde era? ¿Para acá o no? Sí, bu ¿Viste? Se fue la hueá ¿O no? ¿Y este para dónde va? Ah, buenardo creo que ya puedo ir nomás ¿Tú te odds? When do you get out of my way ¿Qué pasa? ¿Tú te tienes? ¿Tú te tienes? ¿Tú te tienes? Ya, listo Depara Ahora, escucho suave Pero el culo me asusté aún Pues ya tenía 2.000 No quiero perder esos 2.000 de Echos de sangre Ah no, los ecos de sangre es del blue Buena, me salió el crítico Ahora una hueita de hierba Y para arriba Creo que ahí Creo que ahí invocó a todos los buenos Sí, ahí vienen Voy a esperar a que vengan Si es que vienen Ah, creo que no vienen Ah no, 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 no Va a morir No quiero morir Ya, pa' cazar Ya, listo Ahora Viene este otro moricón Este bueno es más grande En bola me mata Ya, su 1v1 Ahí sí Oh, continuar Oh, puta Tengo que pelear con estas 2 Buenas la vida ahora En bola los mató Puta No No, 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 no Que pasa 3 vs 1 Así no se puede Hago cualquiera Hago No, no, no No, no Gracias a Gloria No, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira Que esto ha grabado Oh No 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 Que voy a ir porque la tía de eso Está tirando mucha pedo No, mentira, pedo Mentira Te tiraste un pedo, todavía no te vio a te tiraste un pedo Jesús Me vio lo juegan, ah no Creí que me había pisto Uh, puta, de nuevo me pillo mal Y dale esto, ahora me retiro Y ahora le hago uno de estos De una vez, y si Le voy a apelar contra todo esto juegan Uh, son caletas Ah, pero ya desapareció el loco Ya, buena Cambiar arma, cambiar arma Oh, me volvió a perro Uh, uh, uh Uh, uh, ya, buena No sé dónde quedaron mis cosas La, los eco Creo que tiraron abajo Si es así, creo que Funo Que hay para acá Gran alma, buena Un gran alma me da Muchas almas La alma es lo que yo le digo a Echos Porque es de otro juego La alma es el equivalente a La plata En este juego Aquí para acá arriba Creo que me voy a ir sin agarrar mi Mis, oh Eh A lo mejor voy a bajar Porque esa niebla Significa que a la vuelta Hay un jefe En su lugar En el que yo no puedo salir Así que Mira, no me hice ni daño Por la calle Así que A ver Voy a ver si puedo tomar mis cosas E irme Ah, pero por acá hay algo más A ver qué hay Chucha No No, me mató Puta la hueá Ya, hasta ahí no van las hueás Ya, pero ahora tengo que ver Qué hay a la vuelta de eso Ahora, aquí nada Tengo para ver Qué hay en ese lado Y qué hay arriba Así que Mira, en el último instante Si vuelvo a morir Dejo el vídeo hasta acá Y me piro Vampiro Y ahora Que sube Y ahora Hacia arriba Este hueón Que siempre me ataca primero Yo primero Oh Me salió mal Puta, le quería hacer un crítico Pero no me salió Me voy a matar Chao Listo Para casa Con dos guates Y me los piteo Así que Oh Me salió mal Mal, mal, mal No Chao ¿Qué onda? Uh Easy Muchísima Bastardo Mira, un golpe de gracia bonito Porque es el último Así que Y ahora Voy a jugar con el bastardo Que leo Que estaba aquí Tomé mis cosas Y la peleó Ah, no está Acá se ¿Qué es el fin? Me intriga Una hueá viene Una hueá se está moviendo Ah Mira ese culio Sabe que estoy aquí arriba ¿Y cómo sé que sabe? Porque se movió Humanidad buena ¿Qué vale va a ser Un botón? Uy Mira, para arriba Y aquí Compare No estábamos tan cerrado Ah, sí Y ahí Ah Karim Echala el culio Y ahí Ah, bueno Bueno, creo que eso era todo Ahora Puta Y ahora Y ahora ¿Qué vamos? Le peleo a ese hueón O qué onda Es que la tabla Tan que si bajo Vienen esos tres hueones Y me mata Así que voy a ir para arriba Nomás ¿Dónde era? Aquí Ah, no Aquí no ¿Dónde? Por el otro lado Creo Sí, por aquí Ahora Hacia arriba Creo que ahora Me toca Un jefe Con Que es un Demono de cabra Algo así Y no sé Cómo Pelearle O si no Ese jefe Es una mariposa Gigante No me acuerdo Es la primera vez Que lo juego Pero Y Me equivoqué Y ahora Me toca Con una de estas Gárgulas Medosol Está fino Nande Bien Un culio Cinemática Ah, cinemática Ese hueón Se va a mover Y se va a tirar Delego Delego A pelearle A pelearle Creo que este Es súper difícil No sé Uh No le hice daño No le hice daño Lo vio por la espalda Ah, igual Le quito Mira, mira, mira Uh, buen arro Dale, dale, dale Estoy muy a la esquina De volarme No, no, no Uh Ah, ya no hace tanto daño Pero igual Es peligroso Me puse justo Me puse justo Uh Uh El medio daño Buena Sí creo que No, no, no Uh Uh Curarme No, no Me va a matar Ah, buena Que igual salió otro Puta que baja Ya Ah Uh Morí Está complicado Porque Ya Lo Buen Si Lo voy a dejar Para la próxima Igual Está Está difícil Pero Está bueno A ver Me voy a sentar Un poquito Creo que Queda bonito Como para Retirarme Sí Es de más